La Administración Departamental instaló el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental donde se erradicaron varios proyectos para su estudio y aprobación. Durante 12 días sesionarán los diputados. Mediante el decreto 710 se hace un llamado, una convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para que sesione del 2 al 14 de diciembre. La Gobernación de Arauca, por parte del doctor Facundo Castillo Cisneros, presenta para estas sesiones convocatoria para que se analicen, estudien y deliberen sobre 6 proyectos de ordenanza. Dos proyectos de ordenanza relacionados con donaciones. Una donación de bien inmueble a la entidad nacional, Parque Nacional Natural de Colombia. Otra donación que se realiza también de una propiedad del Departamento de Arauca con destino al municipio de Fortul. Asimismo se incluye el proyecto de ordenanza por medio del cual se crea el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Y asimismo hay tres proyectos de ordenanza de carácter presupuestal. Uno que tiene que ver con una edición de recursos al presupuesto 2020, vigencias expiradas. Para este 2020, ocho proyectos se van a presentar. Otro relacionado con una edición presupuestal del SGP, de recursos de salud. Asimismo una parte también para gastos de funcionamiento, principalmente para pensiones del ente territorial. Y otro proyecto relacionado con una solicitud de autorización de constitución de vigencias futuras. Según el secretario departamental de Arauca, Daniel González, se analiza en el gobierno departamental si se atradica otro nuevo proyecto. Estamos realizando los correspondientes análisis a ver si se presenta otro proyecto que es el relacionado con un ajuste, una modificación que se realizará a la planta de personal de la Asamblea Departamental. El funcionario manifestó que los proyectos presentados se generan debido al trabajo que adelanta la administración departamental y que algunos quedaron como vigencias expiradas. Esta cantidad de proyectos se generan porque esta es una situación recurrente que obedece al funcionamiento de la realidad de lo que es la administración. Nosotros comenzamos un año con 47 mil millones de pesos en recursos que ya correspondían a vigencias que ya estaban expirando, que ya habían expirado desde ciertos años 2018 y anteriores, de proyectos de inversión 2018 y anteriores. Y en la medida que va transcurriendo el año, las diferentes unidades ejecutoras van recibiendo, así sea parcial o totalmente, los bienes o servicios, objeto de contratación. Y entonces, en esa medida, teniendo en cuenta que esos son proyectos cuyos recursos correspondían a vigencias de años anteriores y no se han adicionado al presupuesto de 2020, surge la necesidad de asistir a la Asamblea para que adicionemos esos recursos que vienen de esas vigencias 2018 y anteriores y podamos realizar el pago en esta vigencia 2020. Es decir, no se puede hacer, no es posible realizar una ordenanza únicamente en un periodo de un año, semestralmente o inmestralmente, sino en la medida que surja la necesidad de pagar, que teniendo en cuenta, pues este es un recurso importante que dinamiza la economía del departamento, poniendo a circular los dineros que están en los bancos. Las sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental fueron instaladas por el Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González.